María Mercedes Un buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció Y al morir un montón me heredó María Mercedes va a servirle a usted, que rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón María Mercedes La vida te premiará, tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá Mi felicidad del dinero no compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes ¡Sí señor!